Hoy ha sido un día de luto para el fútbol peruano porque Jair Clavijo, un joven de apenas 18 años, jugador de reserva del club Sporting Cristal, falleció en pleno partido a causa de un paro respiratorio. Lo que vamos a ver ahora son imágenes que nos han sido entregadas por el programa Teledeportes, esto es en el minuto 88 del partido que se estaba realizando en Urcos, en la ciudad del Cusco, entre un partido entre el Real Garcilaso y Sporting Cristal. Jair, como se conoce, era jugador, zaguero del equipo de reserva del Sporting Cristal y ese es el momento en el que, como ustedes ven, lamentablemente este joven de apenas, de apenas 18 años, cae en medio de la cancha. Todos sus compañeros se congregan e intentan darle auxilio, sin embargo no pueden revivirlo y fallece ahí, ahí en la cancha en la que él estaba jugando hacía ya bastante tiempo. Muchos de sus compañeros ya han expresado a través de Facebook y de otras vías el dolor que ha significado para ellos esta pérdida. Pero, si algo ha, de alguna manera, indignado a un sector es que a pesar de que, ahí podemos ver la ambulancia que llegó para atender esta emergencia, todo indica no se contaba con el aparato que se requiere para atender este tipo de emergencias que es el defibrilador. El defibrilador que podría haberlo ayudado a resucitar, a volver a la vida y seguir jugando, como era su sueño. Sin embargo, no se tuvo a mano esto, lo cual es considerado además una falta gravísima, porque según las normas internacionales se tendría que contar con estos equipos en cualquier partido de fútbol. La ausencia de este aparato fue lo que al final terminó costándole probablemente la vida a este joven valor del fútbol nacional, teledeportes. Hoy día, inmediatamente después de conocerse de este hecho, pudo también conversar con el padre de Jair Clavijo, el hombre que acababa de perder a su hijo de 18 años. Escuchemos lo que dijo. Estoy yéndome para el Cusco, ya no he podido ir a la casa todavía, pero por favor, dale a mis muchachos ahí un poco de fuerza, pues me han comentado que no puede venir mis muchachos hasta mañana, es lo que me han dicho. Yo quiero traerlo ya porque quieren hacerle unos exámenes, una cosa así, y quiero estar allá con él para ver qué cosa es lo que ha pasado. Estoy yendo al Cusco a las 5 de la tarde. Rocha, escúchame a mi mujer, a Roti, por favor, ya, ahí vela que debe estar nerviosísima, ya, he estado tratando de llamarla, de llamarla. Sí, Robertito, no hay ningún problema en mi hermano, un abrazo, ya, yo estoy tranquilo, ya, voy a ver a mi muchacho, voy a traerlo, ya voy a defenderlo, lo voy a seguir defendiendo como siempre. Ya, este, Roberto, un abrazo, Roberto, gracias. Ahí sé que el Zambu era parte de mi alegría porque se estaba logrando y quería que uno de mis hijos se logre de esa forma porque en algún momento yo, lo que yo no pude tener, lo que quería que lo tenga él. El fútbol es tan ilógico a veces que uno tiene que soportar tantas cosas y sigo soportando. Si el chico no se siente bien, ya, para eso hay un comando, un grupo de médicos y el médico tiene que analizar todo eso porque justo mi hijo me decía, papá, me está doliendo la cadera, papá, me está doliendo la cadera, pero están los médicos, hijo. Mira, yo creo que los médicos tienen que preocuparse un poco más, no le he hecho la culpa a los médicos, porque tenía todo, estaba inclusive en selección, estaba en una 18, ya estaba cerca a lograrse más de lo que yo que pensé y estaba contentísimo, pero ahorita, no sé qué va a ser en él. Gracias, amigo. Sí, estaba siendo feliz con él. Gracias. Porque mis cinco hijos es el único que jugaba. ¿No conseguía? ¿Y él le hablaba algo? Sí, quería muchas cosas, quería muchas cosas, quería ser el mejor, mejor que yo, quería demostrar que sí podía y él solo se hizo. No he sido un buen padre de repente, pero sí le he sido un amigo de él, pero lo que quería era que se mostrara. Y no me lo rachó mal. ¿Cómo le dice a usted? Me decía, pues me pidió otra hijo. ¿Me dijo? ¿En frente? ¿A seca? ¿Usted cómo le decía? ¿De aire? No, no sé, no quería que se haga por mi apellido, sino que por su nombre. Yo he tenido la mala suerte de no llegar a una idea ni tampoco a selección. Y estaba contentísimo, amigo, de verdad. Estaba contentísimo porque se lo estaba logrando. Y por el esfuerzo de él mismo. ¿Se acuerda usted, don José, qué ha sido lo último que ha hablado con él? Que simplemente no pierdas allá. ¿Qué le dijo? Yo, papá, amigo. Y estaba contento porque él quería más, quería seguir más y quería seguir más. Hicimos una... un contrato con el club. Le habían expuesto una... como un examen. De hacer seis, siete goles, creo. Y se estaba logrando, papá, y me faltan dos. Tranquilo. Tranquilo que por... por el propio esfuerzo van a llegar. Y que ha sido un buen muchacho, no ha sido chinchero, no ha sido maquillado. Tranquilo. Tranquilo, ayudaba a los hermanos de los pocos que puede haber ganado ahí en el club, pero... a veces uno no sabe lo que le pueda parar la vida. Te lo juro, mi madre prende el televisor, le digo a la señora, me meto al restaurante y ya sale la imagen, veo dos ambulancias, ¿qué pasó? Digo, algún leccionado. Y no escuchaba y le dije a la señora, señora, levante un poquito más el volumen, por favor, que no escuche. Y en el tema de la conversación, Jair, no puede respirar. Me paré y arranqué. Yo no sabía para dónde irme, si me iba para... para Alianza, o irme a mi casa, o... o perderme en el momento. Perderme en el aspecto de desaparecer. Lo quise dirigir a mi hijo en algún momento. Y mira... mira lo que pasó. Él conmigo en el fútbol, que... A mí me sorprende, de verdad. A mí me sorprende que hay gente, gente que realmente no debe estar en el fútbol. Hay gente que sí debería estar en el fútbol, no lo está. Ay, ay, eres uno. ¿Cómo sea que no sea? Yo creo que él tenía todas las condiciones. No porque sea su padre. Yo creo que me lo decía. Y él se sentía seguro de sí mismo. Porque él creía que quería y creía en sí mismo. Siempre he querido ayudar a todos. Y voy a seguir ayudando a todos. Pero quien quería ayudar más era... Y esto también es sincero. No tenía para darle. Porque de repente no tenía una labor como para darle. Porque yo tengo cinco hijos. Tendría que hacerlas todos por igual. De verdad, se me fue este chico. Que ya me estaba ayudando. Y me sentía bien, ¿eh? Y ahorita estoy mal. Discúlpame. De verdad. Y tengo que decir esto porque no lo quiero esconder. De verdad. No lo quiero esconder. De verdad, quiero que este muchacho... De repente hay que ir al club. Se ha respetado. Porque estuvo ocho años casi ahí. Casi nueve años. De ahí los ocho lo llevé. Y lamentablemente se me fue el chico. Y ahora... Como que me ha quitado... Me ha quitado la pelota, ¿sabes? ¿Tenía tu esperanza o no? No mi esperanza. Sino que me iba a sentir contento, hermano. Porque, ¿sabes qué? En algún momento pensé... Sentarme en un estadio de fútbol. Y verlo desempeñarse. Y verlo desempeñarse. Y verlo desempeñarse. ¿Por qué? Porque tenía todas las cualidades. Como para ser un buen defensor. ¿Tú? ¿Tenía cosas tuyas? Algo. Algo. Entendía algo. Pero me dicen que era... Siempre será incomprensible, intragable... Asumir que un joven de 18 años murió. Desde aquí nuestras condolencias a don José. Y por supuesto a toda su familia. Un fuerte abrazo. Vamos, entre tanto, con otro tema.